En el capítulo del jueves de Servir y Proteger, la policía demuestra que el alijo de droga no tenía nada que ver con Quintero. El empresario no duda en mostrarse ofendido ante la policía y exige a Néstor que se disculpe con él. Al mismo tiempo, Lidia descubre la identidad real del novio de Carmina. Cuando lo pone en conocimiento de la vieja amiga de su madre, ésta no acepta la verdad. Pese a la incomodidad de María Paco va un paso más allá en su acercamiento con María. La policía descubre que Lorenzo Arjona, el librero desaparecido, se dedicaba a falsificar documentos y encuentran pistas que podrían relacionarlo con Ramiro Infante. Bremont descubre que Paula ha comenzado una relación con David y, sintiéndose responsable de su sobrina, los confronta por separado. La policía reveló una relación con una görso de solución. intense E A A A A